La gente rara La gente marginada Los apestados Los inadaptados Y todos aquellos que no encajan solo pueden ir a un lugar Al exilio El exilio azul De 5 de la tarde a 7 de la noche Solo por Uter Radio Generación Alter Ground Martes de Terror Darkness is going Un exilio Es un lugar en el infierno Al que todos los inadaptados Marginados Y apestados Del mundo terrenal Pueden ir Bienvenidos sean ustedes Esto es el exilio azul Comenzamos El exilio azul ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, sí, se supone que son gente, se supone que deben estar bien, se supone que es un nuevo año, que hay cosas divertidas, que, no sé, algo, o sea, debe haber algo que nos haga felices. Y si no son felices, pues no sé cómo decirles que están llegando a la hora. ¡Feliz del martes del T-Roc! Y pues bueno, yo me presento, yo soy Chris Hector, esto es El Exilio Azul, es uno de esos programillas donde hay cremipastas, hay cosas raras, gente divertida, música muy loca y este tipo de cosas. Espero para que ustedes también vengan con nosotros, recuerden que yo vengo en Jauría y en Manada y este tipo de cosas, pues les presentaré a la bella, diente, sensual, Lex Álvarez. ¿Cómo estás, Lex Álvarez? ¡Habla! Muy bien, pues primero que nada, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa del Exilio Azul, el primero del año, que nos aventamos ya después de todas las pedas y este, de despedir la noche vieja. Pues ya estamos aquí, pues en el programa del Exilio Azul a través de UTA Radio Generacional 3 Round y pues es un gusto que nos estén sintonizando nuevamente. De hecho, la semanita pasada tuvimos unos cuantos problemitas para poder transmitir, gente, ya arreglamos estos problemas técnicos, ustedes disculpen, ya estamos de nuevo a cuenta acá. Y Lex Álvarez, pero como que, oye, está como todo muy oscuro aquí en la UTA Radio, ¿no? Está como muy... No, más, más que siempre, no. Sí, o sea, está como muy extraño, ¿por qué será? Aguanta, yo conozco a esa persona de ahí, ¿tú lo conoces? Sí, yo también le conozco, muy bien. Pues sí, les vamos, hay gente como se los prometimos en el especial de Nochevieja, les dijimos que este mes sencillo de enero tenemos unos cuantos programillas, ¿no? Y pues les queremos presentar a alguien a quien tal vez ustedes ya conocen, él es youtuber, es mexicano, es muy joven, la gente... Muy talentoso, por cierto. Muy talentoso, algunas de sus fanáticas luego suelen decir que se mojan cuando lo escuchan y así, y este tipo de situaciones, el Herd Uncle Hyde. ¡Habla, Herd! ¿Cómo están? Me alegra que estén bien. Es un poco nervioso, gente, pero no se preocupen, el Herd Uncle Hyde es de pocas palabras, pero sí habla. Pero para que lo sepan, lo vamos a tener aquí a lo largo de estas dos horas en el programa, y por supuesto nos trae un par de sorpresas que estamos seguros que nos va a encantar. Hay de todo con el Herd Uncle Hyde. Oye, Herd, y bueno, la gente siempre pregunta cómo llega uno a YouTube, cómo surge toda esta situación de crear al Herd Uncle Hyde, las historias, tus historias, cuéntenos un poco. Pues creo que la mayoría llega a YouTube porque otros los inspiran, y en mi caso fue algo similar, porque yo veía muchas, leía, veía y escuchaba muchas historias de terror. Y pues dije un día, ¿por qué no? Vamos a hacer un canal, vamos a hacerlo de historias de terror. Y pues aquí estoy, haciendo historias de terror cada domingo. Sí, pues desde hace, ya vas para dos años, ¿no? Ya en febrero son dos, sí, dos años, sí, dos años. ¿Cómo surge toda la situación? Porque evidentemente él no se llama Herd Uncle Hyde, pero no les vamos a decir su nombre, eso no les importa a ustedes, eso no les importa a ustedes. ¿Por qué nos cuente un poquito de cómo fue que incursionaste en todo ese relajo de los youtubers, que ahora es muy sonado? Que bueno, en lo personal yo creo que no cualquiera puede ser youtuber, o sea, por ahí... Tú no puedes ser darts. Tú no puedes ser darts. Tú no puedes ser darts. Como en esta ocasión tú no puedes ser youtuber. Así que cuéntanos, ¿cómo surgió el concepto de él? Pues, yo estaba pasando por problemas bastante peculiares, problemas amorosos, académicos, y a partir de todos esos problemas, digamos que quise sustituir todo lo malo que estaba pasando en mi vida por un poco de terror. Y fue así como comencé, simplemente quise meter más terror a mi vida y... Y literal se volvió favoroso. Sí, sí, de hecho este proyecto fue... y es increíble porque, mirenme, estoy con dos personas muy especiales haciendo un radio, cosa que jamás me imaginé que iba a hacer. ¿Sigues nervioso, Ger? Lo normal. No lo molestes. No lo molestes. ¿Pero por qué? Deja que molesten a los invitados. Aparte, es bueno molestar al Ger, la oscuridad también se debe de reír de vez en cuando. Mucho. Sí, sí. Me río. Sí, nos hemos hecho muchas tonterías en el trayecto hacia acá, tú sabes, para los martes del terror, o sea, es una tontería muy grande. Pero Ger, ¿cómo es que decides prácticamente también, no solamente de alguna forma narrar creepypastas conocidos, sino también incursional? Y tú voy a escribir los tuyos, que es una parte más complicada. Oh, sí, bueno, pues igual como veía las historias de terror y yo dije, vaya, todas se parecen. Y sí, todos los youtubers que hacían historias de terror hacían las mismas historias de terror, o sea, se copiaban unos a otros. Y a mí me empezó a aburrir un poco ver y escuchar siempre las mismas historias, así que empecé a hacer mis propias historias. Y bueno, obviamente hay mucha gente que también pide historias conocidas, porque se vuelven sus favoritas y digo, es normal. Me llegó la piedra, aguanta. Me llegó la piedra. Él sabrá que yo le pedí una que narráramos después y este tipo de cosas, pero eso será noto de momento. Sí, es una de las pequeñas sorpresas que nos separa el 2016 aquí en el Exilio Azul. Y pues bueno, gente, antes de seguir acá con el Herdon Kedhal, bueno, todo también, de alguna u otra forma, en la literatura, los creepypastas, también hay libros que se puedan recomendar. Y bueno, el Herdon Kedhal lee mucho, gente, lee mucho. Es una persona que lee mucho, es una persona muy culta. Y por eso el día de hoy nos va a recomendar libros. ¿Cuál nos vas a recomendar? Leer Herdon Kedhal. Entonces, es como por ahí un libro muy oscuro, ¿verdad? Muy oscuro, por favor. Muy... no sé cómo describirlo. Es un libro muy especial porque habla de un mundo que parece casi real, donde hay dioses... Y no quiero decir dioses malignos, porque depende desde cada punto de vista, pueden ser malignos o simplemente dioses cósmicos. Y eso es una de las partes que más adoro de este libro, que es el Necronomicon. Que es un libro que habla sobre... Ah, bueno, está hecho por Lovecraft. Y habla sobre Abdul Alhazred. Y cómo esta persona al cual le llaman... Bueno, tiene bastantes apodos, pero uno de ellos es el Poeta Loco. Y esta persona encontró un libro que es el Necronomicon... Bueno, no lo encontró, lo escribió él, que es el Necronomicon. Y en él habla sobre todos estos dioses que la mayoría conocemos, como por ejemplo, Cthulhu. Bueno, así lo... Tiene miles de formas de pronunciarlo, pero es Cthulhu. Y creo que es el dios más conocido de todos. No es mi favorito, no porque sea popular es mi favorito, pero es el más conocido. Y pues nada, yo recomiendo este libro porque te transporta a un mundo totalmente desconocido, lleno de cosas que nadie ni siquiera se imagina. Y que solo puede ver el loco de Abdul Alhazred. Y pues bueno, esta fue la recomendación en la letra sombría de esta semana. Y hablando del Necronomicon de H.P. Lovecraft... Digo, se dicen muchas historias, ¿no? No solamente en internet, sino de la gente que lo ha leído, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Como... Yo te llamaría así, personalmente te considero como un experto en las historias de terror. ¿Crees que sea verdad lo que dicen acerca de esta literatura? Que cuando empiezas a leer, que se empiezan a pasar ciertas cosas, o sea propiamente de la generación que cada uno de nosotros podemos tener como lectores. Sí, es verdad. Hay una peculiaridad de este libro y es que dicen que aquel que lo lee se queda loco. ¿Y tú estás loco? Todavía no. Todavía no. Pero también hay un mito en las editoriales, por ejemplo, con este, Ger, en el que literal no está completo el libro, no lo suben completo porque literal la gente sí se quedaba loca en Inglaterra, por ejemplo. Es que, de hecho, hace mucho tiempo leí que el libro tiene tan buenas referencias, es tan exacto, es tan preciso, tan vivo, que mucha gente considera que es un libro real, un libro que realmente existió y creo que eso es lo que lo hace muy especial. Y sí. Bueno, Ger, Dunkelhael, vámonos con una historia más, o bueno, vámonos con el principio de todo. Todo en esta vida o todo en este universo de YouTube tiene alguna forma, una historia, algo en particular por la cual uno inicia. ¿Te acuerdas de cuál fue la primera historia que te llevó a YouTube? O sea, ¿te acuerdas de esa historia? Sí, y tiene bastante significado, tiene muchísimo significado para mí, porque es un libro, digo, es una historia que contiene todas las cosas que a mí me gustan, que es la oscuridad, Alemania, la naturaleza y, por supuesto, el terror. Y es sobre, la historia se llama El Caballero, y es sobre una historia, digamos, que intenta explicar el origen de Slenderman, todo el mundo lo conoce. En ese tiempo, precisamente, ya saben, Slenderman y Jeff The Killer son como los de las creepypastas, son como los más conocidos. Y en ese tiempo yo me estaba como que muy metido, especialmente en Slenderman, porque me parece un personaje bastante curioso. Y investigando más me di cuenta que Slenderman tiene una parte similar allá en Alemania, pero esta parte similar es mucho más antigua. De hecho, todo esto es real. Sí existe un personaje de leyendas alemanas que es bastante parecido a Slenderman, porque lo ven como un monstruo, como una especie de esqueleto muy alto, varios brazos, y roba niños. Entonces, me basé en esa leyenda para hacer esta historia. Y obviamente, el personaje principal viaja a Alemania, y ahí es donde transcurre todo. A la selva negra, para ser los precisos de hecho. Se interna y se pierde ahí, bueno, es una de esas historias bastante buenas. Y diría, la ha traído el día de hoy, pero sería más básico que antes de que nos presentes esta historia, no, ábrelo otra vez, ábrelo otra vez. No, este, no. Este, gente, tenemos errores en camino. Sí, porque luego sí se nos olvida dónde estamos transmitiendo. Sí, hay que transmitir. Hay que decirles, gente, que estamos transmitiendo el día de hoy. Estamos transmitiendo, Lixar. Claro que sí, pues nos encontramos totalmente en vivo a través de la cabina ubicada en el surgente sur-norte 134. Esto entre el metro Buenavista y el metrobús Chopo en el bar Paranoid. Así están, entran al bar y está así hasta el fondo, al lado del bar. De la barra de la muerte, donde podrán encontrar a Juanquito, podrán encontrar a Eric, y podrán encontrar un montón de gente que los atenderá muy gustosamente. Y bueno, también pueden seguirnos directamente en Twitter. Recuerden, este, darle es arroba a Radio Utza Club, con K. Y recuerden que es importante que nos estén subiendo el contenido, que estén al pendiente, que no se pierdan de nada. También, ¿cómo pueden escucharnos en sus navegadores, Lixarvarez? Claro que sí, nos encuentran a través del www.utaparadio.com. También recuerden que si tienen sugerencias y quieren presentar algún proyecto para Utza Radio, lo pueden mandar directamente a utaradiolive.com. Nos encuentran en Facebook, en la fanpage como Utza Radio. En YouTube estamos como Utza TV. Podrán encontrar varios contenidos que tenemos para ustedes. Bandas, otras cosillas. Es que en general nos ponen nerviosos, gente. También recuerden pedir unirse al chat secreto. Es el 5527473583. Piden unirse al chat secreto. Y bueno, también en Baits no se encuentran como Uta Terror. En Skype nos encuentran como Lexarvarez. En Skype nos encuentran como Uta.radio44. Y por último, no olviden que pueden también descargarse la aplicación TuneIn directamente a sus teléfonos celulares. Buscar la barra de Uta Radio Generación Alterground. Y podrán estar escuchando este tipo de especiales. Seguimos aquí con el Herd Uncle Heil. Y es hora de que nos presente Herd Uncle Heil. Una de sus viejas, viejas, viejas historias. Que fue la que literalmente le dio el primer empujón a YouTube. Y bueno, después de esto también tenemos Rulille. Ah, claro que sí. Traemos una canción muy especial de State of Union. Que se llama Love is Complicated. Para todos aquellos solteros forever alone. Como yo. Bueno, yo me identifico mucho con esta canción. Y por eso decidí traérselas. Este año para empezar, ¿verdad? Y bueno, Herd Uncle Heil. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues ahora les voy a presentar la primera historia que hice. Que es la de El Caballero. Aquí en Uta Radio Generación Alterground. No se desconecten. Sigan con nosotros. Seguimos con el Herd Uncle Heil. El Caballero. Todos conocen la leyenda de Slenderman, ¿cierto? Un ser diabólico muy alto. Un monstruo con forma de una persona con traje. Su cara desprovista de cualquier rastro de humanidad. Y su piel blanca como la nieve. Tentáculos con los que se cree hipnotiza a sus víctimas. Sin embargo, aún es un misterio las horribles atrocidades que les hace. Pero ¿quién conoce realmente su origen? Nació en internet y ahora se cree que es real. Pero no se originó de la nada. Se basaron en algo mucho más aterrador y sobre todo verídico. El Caballero. Fue en el mes de diciembre, hace un año, cuando fui a la fría Alemania. Más específicamente a un pueblo que llevaba Gegenbach por nombre. Tengo mucho tiempo estudiando alemán y quise aventurarme en esta parte del mundo, ya que se decía que era muy bello y, por supuesto, quería practicar este idioma. Elegí ese lugar para iniciar mi viaje, porque además está realmente cerca del Schwarzwald, selva negra en alemán. Un sitio que debe su nombre a que posee grandes árboles y tiene una densa vegetación la cual no deja pasar mucha luz a su interior. Es un lugar que siempre quise visitar, pues soy un amante de la naturaleza. Apenas al llegar a Gegenbach pude apreciar que era un pueblo de fantasía, como de un cuento. Siempre he estado muy acostumbrado a platicar de cualquier cosa con la gente, así que me dispuse a buscar a alguien que ya fuera un tanto mayor, porque siempre tienen las mejores historias que contar por la experiencia y vivencias que acumularon en todos sus años de vida. Quería que me contaran leyendas y relatos acerca del pueblo, y ese fue mi primer error. En una de sus estrechas y mágicas calles, encontré a una anciana. Se hallaba sola y estaba sentada en un banco disfrutando del poco sol que había. Solo miraba al vacío, relajada. Me acerqué y comencé a platicar con ella como si nos conociéramos de hace tiempo. Era extremadamente amable. Después de una muy agradable charla, quise saber una última cosa. Le pregunté si alguna vez había visitado la selva negra. En ese momento, la sonrisa que había sostenido aquella señora desde el inicio de la conversación se borró de inmediato. Dejó de mirarme. Volteó al frente, y lo único que pudo decir casi susurrando fue, «¡Jamás vayas a ese lugar! ¡El caballero te estará acechando para siempre si pisas su hogar!» Lo único que hizo después fue levantarse y se marchó sin decir nada más. Sin darle tantas vueltas al asunto, me levanté y me fui. El resto del día me lo pasé asombrándome y contemplando la belleza del pueblo. Al anochecer, fui al hotel Gasthof Suablume para hospedarme y cubrirme del intenso frío mientras preparaba mis cosas para el viaje que anhelaba desde hace mucho, una visita a la selva negra. El recepcionista me dijo que tenía una actividad donde un bus me podía llevar hasta ahí y regresaría en tres días para recogerme. En ese lugar, el hotel había construido una cabaña donde podía quedarme y pasar mi estadía ahí. Dentro, había comida y lo necesario para vivir bien por esos tres días. Sin dudarlo, acepté. Pagué y me subí a mi habitación. Al pensar en eso, no pude evitar recordar lo que había dicho la señora. La curiosidad me obligó a sacar mi laptop y buscar información acerca de ese ser que mencionó esa amable vieja. Lo que fui descubriendo fue impactante. Se llama el caballero, o de Arita en alemán. Es un ser alto y en casi todas las imágenes era un esqueleto o una persona tan delgada que se notaban los huesos. En otras se apreciaba que tenía muchos brazos y siempre de su rostro se veía una sonrisa burlona, casi macabra, mientras que sus víctimas se veían claramente aterradas ante su presencia. De la información que pude sacar, quedé aún más asustado. Según las historias y leyendas, este monstruo vivía en la selva negra. Gustaba de esconderse entre los árboles y neblina que le ofrecía aquel lugar. Cualquier persona que por lo menos estuviera ahí, sería acosado por esa monstruosidad hasta que muriera o él lo matara. Al parecer, los niños eran sus presas más recurrentes. Aunque claramente por todo lo que vi, nadie se podía librar de él, fuese solo un pequeño niño o no. Al final analicé todo y a mi mente llegaba la imagen de Slenderman. Era demasiada coincidencia que tuvieran las mismas características. Después de buscar un poco más, descubrí lo que temía. El caballero era el origen de Slenderman. Realmente siempre fui alguien que respetaba todo acerca de fantasmas, demonios y todo ese tipo de cosas, pero nunca creía en ellas. Finalmente cerré mi laptop y me dispuse a dormir. Sin embargo, en mi mente estaba penetrando muy fuerte un extraño miedo que no comprendía. Un presentimiento, quizá. Pensaba por alguna razón que algo horrible ocurriría. Ojalá le hubiera hecho caso a la anciana y a ese presentimiento. Lo peor comenzó al amanecer. Era un día nublado y muy frío. Nevaba y eso le daba un encanto especial al pueblo. Alisté mis cosas muy temprano, pues el bus me esperaba para llevarme a la selva negra. Salí de mi habitación y encontré justo enfrente de mi puerta un reloj de arena. Me pareció muy extraño, pero no le di importancia. Lo ignoré y bajé a la entrada del hotel donde el recepcionista me gritó, ¡Guten morgen, viel Glück! Levanté la mano e hice un gesto para agradecerle los buenos deseos. Tardamos unas cuantas horas en llegar y a las nueve de la mañana ya me encontraba en el lugar. Me bajé del vehículo, le agradecí al conductor y me fui caminando por el sendero hasta la cabaña. Durante el trayecto me percaté que todo estaba en profunda calma. No había ningún ruido y la nieve lo cubría todo. Sin embargo, llegó un momento en que vi algo moverse entre los árboles. Pensé que era un animal, pero se veía demasiado extraño como para hacerlo. En realidad no pude ver bien qué era, pues apenas alcancé a enfocarlo en la niebla tan espesa. Continué y después de un rato llegué a lo que sería mi hogar por tres días. Me pareció un lugar acogedor. Tenía chimenea y leña lista para usarse. No era muy grande, pero era lo suficiente como para sentirse cómodo. Había en la sala unos cuantos muebles un poco empolvados. En medio estaba una mesa y al lado un sillón frente a la chimenea. También había un baño, una pequeña cocina y había una habitación que tenía dentro solo una cama pegada a la esquina. Al lado de ella había una pequeña mesa. Y finalmente una ventana y la misma pared quedaba al costado de la cama. Ese día salí a dar un paseo para conocer más el sitio. En el camino vi un árbol muy grande, más de lo normal. Me acerqué y pude observar que en un hueco de este estaba el mismo reloj de arena que había encontrado en el hotel de Giegenbach. Lo miré detenidamente y me di cuenta que la arena no fluía. Simplemente se quedaba ahí, estática. De repente escuché como un niño se reía a mis espaldas. Espantado volteé y no vi nada. Pensé que había sido mi imaginación. Volví a mirar el reloj para ver por qué no fluía la arena. Como a simple vista no encontré ningún desperfecto, lo tomé. Y en ese momento la arena comenzó a caer, pero lo hacía de una manera extremadamente lenta. Granito por granito. No comprendía nada. Lo dejé en su lugar y decidí regresar a la cabaña ya que comenzaba a oscurecer. Ya en camino podría jurar que veía sombras corriendo de aquí hacia allá. Comencé a ponerme nervioso y miraba para todos lados tratando de encontrar de qué eran esas sombras. Entonces escuché risas, llantos, pasos, todo comenzaba a ponerse muy tétrico. No aguanté más y corrí lo más rápido que pude hasta llegar a mi pequeña casa. Al llegar a la puerta todo acabó. No escuchaba nada más que el viento soplando. Volteé y vi algo entre los árboles. No quise enterarme de qué era, así que entré rápidamente a la casa. El resto de la noche me la pasé en cama, meditando sobre lo sucedido. Quería encontrar una razón lógica a todo, pero no pude lograrlo. Finalmente el cansancio me ganó y me quedé dormido con las luces encendidas. Al día siguiente me levanté, aún un poco consternado por lo que ocurrió un día antes. Me preparé el desayuno con los alimentos enlatados que la cabaña tenía y me puse a leer un libro en el sillón, en frente de la chimenea. De repente el fuego se apagó y no había más leña para alimentarlo. Tuve que salir a conseguir un poco en un pequeño almacén que estaba al lado de la cabaña. Al regresar, un terror inexplicable me envolvió. Observé que en la mesa de en medio de la cabaña estaba el mismo reloj que había encontrado ya un par de veces. Me acerqué y vi como la arena ya había caído más. Sin embargo no era mucho lo que había caído. En un acto de miedo, enojo y confusión tomé el reloj, salí y lo lancé lo más fuerte que pude. Chocó contra un árbol pero no se rompió. Volví. Me encerré, fui a mi habitación y puse el seguro de la puerta. Estaba temblando. Nada tenía sentido. Por alguna razón poco a poco me quedé dormido. Ya casi era de noche cuando escuché un fuerte golpe y me despertó. No quería salir pero mi instinto de supervivencia me gritaba que saliera a enfrentar de una vez por todas cualquier cosa que estuviera ahí fuera. Poco a poco abrí la puerta de mi habitación y vi que la entrada de la cabaña estaba abierta. Caminé sigilosamente unos cuantos pasos y miré por todos lados buscando qué o quién había sido. Lo único que observé fue que en la mesa estaba ese maldito reloj. No sabía qué hacer. La cabeza me comenzaba a doler demasiado. Parecía que me iba a estallar. Entonces sentí un aire helado. Levanté la mirada y vi como algo se acercaba a la entrada de la cabaña. Era un esqueleto muy alto. Yo estaba paralizado. Esa monstruosidad se acercaba cada vez más con pasos lentos. Su rostro era horrible. Tenía una sonrisa diabólica y donde debía haber ojos solo había agujeros. Dentro de ellos se podía ver una oscuridad profunda y tenebrosa. Al llegar, primero apoyó una de sus manos sobre el marco de la puerta. Parecía que tenía sangre. Luego otra mano. Metió un pie en la cabaña. Sentí que moriría del mismo terror. Entonces metió otras dos manos. No podía creer lo que veía. Detrás de mí escuchaba risas de niños. Pasos. Sentía un aliento. Pero no podía moverme. Esa abominación abrió su putrefacta boca y pronunció. No pude soportarlo más y me desvanecí. Al día siguiente me desperté muy mareado y estaba tirado en el suelo. Me levanté y miré con horror todo el escenario. La entrada de la cabaña seguía abierta. Había sangre en el marco de la puerta, pero no sabía dónde se encontraba ese infernal esqueleto. Y el reloj de arena. Ese maldito reloj seguía ahí, sobre la mesa. Me senté frente al reloj y solo me dispuse a llorar. Deseaba con toda mi alma que no fuera más que una pesadilla. De pronto vinieron a mi mente las imágenes de el caballero que había visto en internet. Era idéntico al demonio que tuve la desdicha de encontrarme. Y lo que me dijo en alemán con esa voz espectral era algo como Tu tiempo se acaba. Tu vida me pertenece. En ese instante miré el reloj. Y recordé entonces algo perturbador. En todas las imágenes que había en internet sobre el caballero Había algo en común. Un reloj de arena. En cada ilustración donde aparecía ese ser Había un reloj de arena. Ya fuera en el suelo, en su mano o semi-escondido en alguna parte de la imagen Siempre había uno. Seguía sin creerlo. Me dispuse a empacar todo. Quería salir de ahí lo más rápido posible. Quería que todo acabara ya. Pero no fue así. Eran aproximadamente las cinco de la mañana. Aún estaba muy oscuro. Y escuché un ruido en mi habitación. No quería entrar. Pero ahí estaban todos mis objetos personales. Me paré y me dirigí hacia allí lentamente. Paso a paso. Rezaba todo lo que sabía para no encontrar a ese engendro de nuevo. Pero fue inútil. Lo que vi jamás lo olvidaré. El caballero estaba ahí, de rodillas sobre un charco de sangre. Con el cuerpo de un niño que tendría a lo mucho catorce años. Con sus esqueléticas manos le estaba sacando los ojos. El rostro de esa cosa estaba sonriendo. Esa sonrisa de placer y maldad. El monstruo me volteó a ver. Aventó el cuerpo con frialdad y se levantó muy despacio. Sonriendo. Me miró a los ojos y soltó un grito desgarrador. Salí corriendo de ahí. No sabía a dónde iba. Solo corría. En un momento volteé y vi cuerpos de niños tirados. Todos ellos desprovistos de sus ojos. Había sangre por todos lados. Y en medio de ese infernal escenario estaba el caballero. Observándome. Sonriendo. Levantó su mano y me señaló. Bajé la mirada y vi que por alguna razón que no entendía yo traía el reloj en mis manos. Simplemente lo solté y seguí corriendo sin mirar atrás. Por fin llegué al final de la selva negra. Me dejé caer de rodillas. Llorando. Estaba sobre una carretera y por suerte de pronto un auto pasó. Me ayudó, me levantó y me llevó hasta el pueblo. Me dirigí al hotel. Y en el camino miraba para todos lados como buscando alguna solución. Algo que me sacara de ese trauma. Fue entonces cuando a lo lejos la vi ahí parada. Vi como la anciana con la que había platicado recién llegué la primera vez. Me miraba con una sonrisa. Observé sus ojos. Y de algún modo lo esperaba. Solo estaban las cuencas vacías. Inmediatamente corrí. No quería seguir presenciando eso. Llegué al hotel y rogué porque me ayudaran a llamar a casa para pedir dinero. Finalmente pude regresar a mi hogar. Ahora estoy sentado escribiendo esto con el reloj de arena enfrente mío. No sé cómo llegó esto hasta aquí. Pero aquí está. El tiempo se acaba. Ya casi ha caído toda la arena. Desde que llegué he vivido pesadillas inexplicables. He visto cosas que dejarían loco a cualquiera. Quizás simplemente por ver sus imágenes e investigar sobre todo esto se dio cuenta que tenía interés en él y por eso caí en este infierno. O quizás si no hubiera tocado ese reloj no estaría en esta situación. Nunca lo sabré. Ahora solo espero que mi tiempo se acabe para no sufrir más este horror. Lo único que deseo es que nadie viva lo mismo que yo. Bueno queridos amigos ya estamos aquí de regreso en el exilio azul. Después de haber escuchado esta creepypasta muy perturbadora del Herton Kellhite, el caballero. Y después de haber escuchado también esta pequeña canción llamada Love is Complicated, The States of Union. Y bueno, antes de seguir con nuestro súper invitado. Nos vamos directamente con los saludos para el martes de terror. Y todos los saludos en general. ¿Qué hay el martes? ¿Qué hay el martes en la barra de programación? Claro que sí. Pues abriendo la barra de programación. Primero está el exilio azul de 5 a 7. Con mi queridísimo Chris Schecter y su servilleta Lex Alvarez. Y recuerden que hoy es el especial de... Sí, oscuridad. Con... Especial de la oscuridad. Con el Herton Kellhite. No bueno, ya perdón. Bueno, hoy es el especial de en la oscuridad con el Herton Kellhite. Recuerden que también lo pueden encontrar en Twitter como el oscuro de Herton Kellhite. También en Facebook y otras cosas. Blah, blah, blah. Pueden encontrar. Y bueno, después de eso tenemos Misfit con Destroyer de 7 a 9. Con el super rock para inadaptados. Tenemos posteriormente a Deus Ex Machina con Lord Pupultú. Un saludote y un besote. En horario seccionado ya saben que lo encuentran de 9 a 10 a la noche. Y después viene de 12 a 1. Con música bastante chida. Mucho rock duro. Y muy rudo. Y bueno, ahí está el final. Este... Al cual es fanático de Herton Kellhite. Mándale saludos a Herton Kellhite al Pargonerlequite. Saludos a Herlequite. Bueno, el señor Don Kellhite no habla mucho. Podemos hacer que hable. ¡Yay! Pero bueno, él tiene el programa de su gestión nocturna de 10 a 12 de la noche. Con historias para tenerle miedo a la noche. Y bueno... No, no, no. Ahorita vamos con eso. Pero antes hay que seguir con otras cosillas. Recuerden que esto es el martes del terror. Pueden escucharnos directamente en www.utaparanlet.com Y bueno, Herton Kellhite. Ah, son ratitas bambalinas. Estábamos escuchando que no es la misma sensación que tienes ahora. Que estás escuchando tus historias a cuando las grabaste por primera vez. ¿Qué sientes ahora o qué es diferente ahora? Ay, todo es diferente. Porque las cosas en las que me baso ahora son diferentes a las de antes. Digamos que he ido evolucionando. En mi forma de narrar. En las cosas en las que me baso. En el micrófono. En el micrófono. En el micrófono. De hecho, sí. Ha sido una muy buena evolución. Y los suscriptores lo han notado. No ha sido en vano todos los cambios que he hecho. Pero sí. En especial la manera en que narro las historias. Y sobre todo en que las escribo. Ha evolucionado bastante. ¿Cuáles son algunas de las, no sé, reacciones que tiene la gente cuando escucha tus creepypastas? O sea, ¿cuáles como de las más memorables? O ¿cuáles como las que tengas más presentes ahorita? Obviamente nunca falta la gente que critica. Obviamente son, muchas veces son críticas constructivas. Que son las que más agradezco. Pero afortunadamente a casi todos les gustan las historias. La manera en que narro sobre todo la voz. Dicen que es agradable. Y eso es bastante bueno porque significa que estoy haciendo bien lo que hago. Y pues nada. De hecho estoy bastante agradecido con eso. ¿Y cómo has visto la reacción que han tenido desde que pasastese una voz hasta que ya conocían tu cara? Digo, yo ya conozco tu cara. Alex conoce tu cara. La audiencia visible aquí en la UTA conoce tu cara. Pero, eh... Sí, bueno, es que por ahí hay un par de admiradores. Sí, por ahí. Sí, es que hay admiradores. El día de hoy, gente, estamos literal aquí. Porque el Helllunkerhal de verdad ha hecho furor aquí. Y hay este tipo de cosas aquí en internet. Y bueno. ¿Cuál es la reacción que has tenido al respecto? La primera vez que mostré mi cara fue bastante extraño. Estaba muy serio. Fue bastante extraño. A la gente le sorprendió bastante verme. No sé por qué. No sé qué esperaban. Pero me sorprendió verme. Y... Digo, también fueron mensajes bonitos. Muy positivos. Y también agradezco eso. Y sí hubo... Una que otra... ¡Suéltalo, suéltalo! Yo me sé esa historia. ¡Suéltalo al aire! Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos esa pequeña historia. Es que... Es que hay, eh... Ay, no sé cómo decirlo. Hay varias personas que... Digamos que están especialmente emocionadas por mi voz. Y... Dicen cosas muy perturbadoras. Dinos una, ¿qué? Perturbadoras de traducción como muy... ¿Sugerentes? Sugerentes, puede ser. Ah, ok. Sí, muy sugerentes, sí. Sí. Y hay varias cosas, este... Así, por ejemplo... Bueno, no quiero dar ejemplos. Simplemente, eh... Ya, yo creo que la audiencia se puede imaginar. La audiencia lo está pidiendo. Ya, suéltalo. Ya. Yo ya me sé esa historia, pero la audiencia no... Bueno, hay... Hace mucho ya, no sé si decir afortunadamente, porque lo extraño. Pero... Si la estás escuchando, escríbelo otra vez. Escríbelo otra vez. Escríbelo más. No, es este... Una señorita que... Digamos que... Se emocionaba bastante con mi voz y decía que... La mojaba. ¡Ay! ¡Oh, por Dios! ¡Qué fuerte! Es bastante extraño. Al principio me reía, pero después los mensajes fueron subiendo de tono y... Y ya... Y la señora Dunkelhigh le puede pegar al señor Dunkelhigh. Y la señora Dunkelhigh le puede pegar al señor Dunkelhigh. Está bueno. Es el rúpeño. ¿Tú tenías una pregunta? Sí. Sí, bueno. Ahorita, pues, te conocemos de alguna manera a través del personaje de Dunkelhigh en el canal de YouTube. Mi pregunta es, y bueno, creo que es un poco curiosa porque deben saber la audiencia y todos los que están aquí presentes que soy una persona muy chismosa. ¡Ay, no! En serio. ¿Cuál es la característica que tú te llevas como persona, como lo que tú eres? Pues, pues, con las demás personas, con el hair, o sea, ¿qué es lo que...? ¿Nomás ratificarte? No, no, no. ¿Qué es lo que, al igual que el hair, también tiene tu forma de ser en el mundo? En la vida, sí. En la vida, o sea, ¿cuál es lo que tú te llevas de tu personalidad con el hair Dunkelhigh? Me atrevería a decir que somos casi lo mismo. Porque, curiosamente, digo, es muy difícil de explicar, pero siempre digo y siempre tengo en mente que hair Dunkelhigh es mi alter ego. Así que, básicamente, somos lo mismo. Y como es hair, soy yo. En varias cosas, en la mayoría de las cosas. O sea, serio, muy callado, no muy saciable, pero... Los fanáticos se han vuelto locas aquí, gente. Ustedes no lo saben, no lo pueden ver, pero acaban de... Te van a quemar sus hosteles por la calienta. Han decidido embotinarse aquí en las puertas de la cabina de la auto, baby. Y, pues, bueno, entonces, son personas similares en este caso. O es, básicamente, la misma entidad demoníaca y oscura y este tipo de situaciones. Hair Dunkelhigh, hace un rato decías que hay muchas cosas que han evolucionado. Creo que, desde entrada, los suscriptores que tienes, el tipo de equipo con el que grabas, este tipo de situaciones. Y, pues, bueno, de alguna u otra forma, también el contenido de tu canal es muy diverso, ¿no? Tanto los creepypastas clásicos como los tuyos. Y, de alguna u otra forma, también los que has metido, pues, como las sagas, en este caso. Quiero que me hables de una saga en particular, de la saga de Apocalipsis. ¿Cómo es que surge en tu cabeza esta saga? Porque yo tengo esa duda. Bueno, para empezar, una saga es, este... Lo comencé porque quería hacer una serie de videos sobre un tema en específico. Y en el caso del que hablas, o sea, la saga de Apocalipsis es precisamente sobre un apocalipsis... Imaginario que ocurre y los cuatro jinetes vienen al mundo para desatar toda su... ¿Su furia? Su furia, su caos. ¿Su peste? Su peste. Y sí, básicamente es eso lo que es una saga y, en especial, la saga del Apocalipsis. Y cada jinete tiene su propia característica, su propia manera de causar el caos al lugar, al que... Sobre todo en la parte del anticristo, que a lo mejor es la parte que la cura es, curiosamente, quien más los puede destruir, ¿no? Sí. Entonces hay de todo en esta vida. Si ustedes vieron el video, podrán encontrarse al cantante de Ghost en una parte de las fotillos del video y también podrá ser muy bueno, porque a Her le gusta el rock muy duro y este tipo de cosas y todo lo que hay por ahí. No, no es cierto, no así, o sea, le gusta el rock muy pesado, gente. Por eso, rock. Por eso, rock. Por eso, rock. Y para muestro un botón, porque le hemos pedido que... ¿Qué nos vas a presentar ahora? Porque, bueno, yo le pedí un video especial, porque ese video me dio terror, es de la saga de Apocalipsis. ¿Cuál nos vas a presentar, Her? Bueno, les voy a presentar el video de guerra, es decir, el jinete del Apocalipsis, guerra. Que es de esta saga que nos estás platicando. Así es, de la saga del Apocalipsis. Esta, y bueno, esta historia transcurre en Asia. El jinete llega a partir de unos meteoros y, bueno, se crea un verdadero caos en todo el mundo gracias a este jinete. Y, pues, bueno, gente, también nos va a recomendar musiquilla. Her don't call her, a ver, dinos, Her don't call her. Sí, que nos trae de música, porque también... ¿Qué nos vas a recomendar? Her don't solamente son... Pues, las historias también tienen su lado musical, así que, ¿qué nos recomiendas? Bueno, voy a presentarles una canción de... de... tres canciones, perdón. No, bueno. Te ponen nerviosas, gente, te ponen nerviosas siempre, perdónenlo. Es uno de And One, que es Traumfrau, que es en alemán la mujer de los sueños, la mujer de mis sueños, Traumfrau. Otra... Perdón, mando un poco de esa... Ven aquí, yo te quiero, Lex Álvarez, ven aquí, todo el jefe te quiere, todos somos amigos. Bueno, que siga con nosotros, ¿qué más nos vas a recomendar hoy? La siguiente canción es de Enómine, con Wolfen, una canción bastante interesante sobre un hombre lobo, y finalmente una de Rammstein, todo el mundo conoce a Rammstein. Pero no todo el mundo sabe que a ti te encanta Rammstein. Sí, particularmente me fascina esa agrupación, y vamos a presentar Mindtile. Y bueno, gente, esto es El Exilio Azul, recuerden que en cuanto se acaben las rodillas, también hay más creepypastas del señor Don Carjal. Esto es El Exilio Azul, sigan con nosotros, esto es Ultra Radio Generación Alter Round. No se desconecten, sigan con nosotros. ¡Bien! Guerra Hiroki era solo un chico japonés de no más de 17 años, viviendo en una ciudad al noroeste de China, llamada Urumki. Después de meses de insistencia, sus padres accedieron a enviarlo a ese país asiático por una temporada, para que pudiera experimentar una nueva vida lejos de su hogar. Terminó en un departamento para estudiantes donde, por suerte suya, tenía varios vecinos japoneses que venían de intercambio y le hicieron más fácil su estadía. Lo más particular que había en él, era que se consideraba pacifista. Nunca tuvo un atisbo de ira por lo menos en los últimos cuatro años. Provenía de una familia puramente conservadora y amante de su cultura japonesa tan conocida. Quizá es por eso que siempre trató de guardar la compostura y la educación frente a problemas que seguramente causarían una marea de enojo y frustración en cualquier otro. Su vida en China siempre fue conflictiva. Nunca pudo encajar bien en esa sociedad tan… extraña. Extraña incluso para los ojos de un mismo asiático. Los poquísimos amigos que tenía le consideraban casi un bicho raro por su tranquilidad frente a los problemas que, por cierto, eran muy habituales en ese país. Pero su vida daría un vuelco enorme, un día como cualquiera. Era un sábado por la tarde cuando él y sus amigos regresaban de un pequeño viaje fuera de su ciudad. Iban por la carretera, en su auto, cuando de pronto, un sonido extraño comenzó a hacer un eco en el aire, cada vez más fuerte. Parecía un motor de avión, como cuando apenas van a despegar. Al asomarse por la ventana del auto, notaron una bola de fuego incandescente recorrer el cielo hacia un destino desconocido. No era un misil porque estaba envuelto en llamas, así que la única explicación lógica era que se trataba de un meteoro. Tenía la forma de una roca ovalada y dejaba tras de sí una larga estela roja y brillante. Llegó un momento en que lo perdieron de vista, y varios minutos después, escucharon un estruendo que incluso hizo temblar la misma tierra. Al llegar Hiroki a su departamento, lo primero que hizo fue encender la televisión para ver alguna noticia sobre el meteorito que vio caer hace unas horas. Puso el canal que acostumbraba para ver las noticias, y por suerte suya, justo se encontraban en una transmisión en vivo del incidente. Un camarógrafo y un reportero llegaron a la zona donde se estrelló el asteroide. Fue en una pequeña localidad. Su nombre era Baiyangue. Las escenas que mostraban eran desastrosas. Los edificios tenían las ventanas rotas por el temblor tan descomunal que causó el impacto del meteoro. El suelo estaba cubierto de esos vidrios, y aún había llamas esparcidas por doquier. En medio de la calle se encontraba un cráter inmenso del que salía humo, a causa del calor tan intenso que generaba aún esa bola incandescente. Los dos compañeros se acercaron cautelosamente al sitio donde estaba el enorme agujero. Aún sabiendo que podría ser peligroso, el trabajo y el hambre los obligaba a proseguir. De pronto, el camarógrafo arrojó su videocámara al suelo. Esta se estrelló contra la tierra, quedando en un ángulo donde solo se podían ver los pies de los dos hombres. Sin embargo, el sonido aún se escuchaba perfectamente. —¡Estoy harto de todo esto! —gritó el camarógrafo. —¡Cállate ya y continúa grabando, idiota! —respondió el reportero. De la nada, ambos se abalanzaron y comenzaron a golpearse sin piedad. Entre forcejeos y empujones, los dos cayeron al suelo, de modo que la cámara pudo captarlo sin problemas. Era una pelea brutal y sin piedad. Llegó un momento en que el reportero dejó inconsciente a su compañero por la golpiza que le propinaba. Estaba sobre él golpeando su rostro con una ira intensa. Ahí fue cuando la transmisión fue cortada. Hiroki quedó pasmado y con la boca abierta frente a ese acontecimiento. Simplemente no se explicaba lo que acababa de ocurrir. Continuó cambiando los canales para encontrar más noticias sobre todo esto, pero era muy pronto. Apenas habían pasado unas horas y no había novedades. Ya eran las once de la noche, así que decidió dormir. Pensó que al día siguiente seguro encontraría más información sobre todo esto. Al despertar, corrió hasta su computadora y comenzó a buscar todo lo relacionado con el asteroide. Sin embargo, la primera noticia que encontró, y al parecer estaba en boca de todo el mundo, era que, de la nada, China dejó de mandar alimentos a Europa. Alimentos que eran extremadamente necesarios, pues en los últimos días, por alguna razón, la comida comenzó a escasear en ese continente. La otra noticia, infinitamente más alarmante, era que China le había declarado la guerra a Japón para tomar las islas Senkaku que tanta disputa había provocado entre estas dos naciones en tiempos anteriores. Además, advirtió que si algún otro país decidía entrar en la guerra para ayudar a Japón, no dudaría en mostrar todo su poder bélico para destruirlo. Pero como era costumbre, Estados Unidos ignoró las advertencias y prosiguió a declararle la guerra a China. Era una oportunidad única para librarse de su competencia más grande en el mundo. El gobierno americano fue fuertemente criticado, no solo porque estaba firmando la sentencia del planeta, sino porque en su propio continente había una epidemia brutal, y en vez de ayudar a encontrar una cura, decidió unirse a un conflicto armado. De este modo, durante la noche y parte de la mañana, el mundo había dado un vuelco enorme y estaba al borde de la destrucción. Hiroki simplemente no podía creer lo que estaba pasando. Pero había algo más. Fue inevitable encontrar la noticia de los meteoros. Ocurría algo interesante y aterrador al mismo tiempo. Se registraron cinco meteoros que cayeron en distintas partes de Asia. Dos cayeron en China. Uno fue el que había visto Hiroki, y otro que encontró su destino cerca de la capital, Beijing. El tercer meteoro colisionó en Japón. El cuarto en India, y el último en Corea del Norte. Al parecer, en todas las zonas donde cayeron los asteroides, se comenzó a expandir una ola de violencia sin igual. En pocas horas, hubo disturbios en todos estos sitios. Era una anarquía total. Corea del Norte le declaró abiertamente la guerra a su contraparte del sur. Y en India, la gente se comenzó a matar masivamente sin razón alguna. Hiroki seguía leyendo esas terribles y crueles noticias. Cuando de pronto, escuchó un disparo en el piso de abajo de su edificio. Los gritos de terror se comenzaron a escuchar en todos los niveles de la estructura. Después se escuchó otro disparo. Y otro. Todos sus compañeros japoneses estaban siendo asesinados. Ejército Popular de Liberación, abra la puerta ahora. Gritó el soldado. Hiroki lo entendió de repente. La guerra que China quería provocar era más brutal de lo que pensó. Estaban matando a todos los residentes japoneses que hubiera en el país. En ese momento algo extraño ocurrió en el chico. Un miedo inmenso combinado con una ira atroz comenzó a desgarrar su corazón y su mente. Estaba perdiendo la cordura. Tomó un cuchillo de su pequeña cocina y se dirigió a la puerta. La abrió de golpe saltando sobre el soldado que por inercia disparó una pequeña ráfaga al aire y al mismo tiempo caía de espaldas. Una vez en el suelo, Hiroki clavó el frío metal en el cuello del hombre. La sangre comenzó a salirle a borbotones. Con su mano bien aferrada al cuchillo y sin ninguna señal de duda, se dispuso a cerrar el cuello del soldado. Arriba y abajo, una y otra vez. La carne se desgarraba poco a poco, mientras la víctima del que hace unas horas era pacifista, soltaba un grito ahogado. No fue hasta que el soldado estuviera muerto, que Hiroki se levantó y se salió por la ventana de su departamento para evitar a los soldados que se encontraban ya en los pisos de abajo. Haciendo maniobras imposibles, el chico logró bajar de su ventana hasta la calle. El paisaje que se mostró ante él era infernal. Cuerpos yacían por todos lados. Por extraño que pareciera, el cielo estaba teñido de rojo, al igual que el suelo por la sangre de las personas. Era increíble la cantidad de cosas que pasaron en tan solo una noche. Eso, lo único que hizo, fue enfurecer más al joven nipón. Por un segundo trató de analizar el por qué había matado al soldado. El por qué tenía tantísima furia dentro de él. Pero al instante, una marea de odio y dolor se apoderaron de su conciencia y dejó de pensar. Corrió entonces hacia la zona más concurrida de la ciudad. Ahora solo tenía impulsos de luchar. De asesinar. Entre más se acercaba a su destino, más cuerpos se encontraba. Algunos desmembrados, otros simplemente perforados por balas. Al final logró llegar al centro de la ciudad. Todo era un infierno. Sirenas de policías se escuchaban por todos lados. La gente se golpeaba y se trataba de matar. El fuego yacía esparcido entre los cuerpos y los que aún seguían vivos peleando. Incluso pudo escuchar a lo lejos aviones militares sobrevolando el campo de batalla. Era un caos total. Hiroki permaneció parado en medio de aquel macabro espectáculo, contemplando un escenario apocalíptico. Fue entonces cuando en el horizonte lo pudo ver. Calopando velozmente con prepotencia y poder sobre un caballo con ojos incandescentes y cubierto completamente con placas metálicas. Sobre él estaba su jinete, que nadie notaba pues estaban muy ocupados tratando de asesinarse cruelmente los unos a los otros. Poseía una armadura negra brillante y amenazante, y su mano derecha, levantada al cielo con despotismo, sostenía una espada de fuego que hacía arder a aquellos que se cruzaran en su camino. Hiroki inmediatamente explotó en una ira animal. El enojo, la fuerza y el odio lo poseyeron como si de espíritus demoníacos se tratara. En ese momento dejó de ver al jinete y a su caballo y solo se dispuso a unirse a la lucha. Tomó el cuchillo firmemente en su mano y corrió hacia la multitud con el único fin de librar una guerra. Librar su propia guerra. Oblivion Sus ojos se abrieron de repente. La grisácea claridad de una luz que parecía venir de todas partes hirió sus pupilas. ¿Cuánto tiempo llevaba dormido? No lo sabía con certeza. Su cabeza daba vueltas y sentía a los miembros entumidos. Dios, qué frío tan horrendo le invadía. Se incorporó lentamente y miró confundido la habitación en la que se encontraba. ¿No era ese su cuarto de siempre? ¿Su lugar seguro? No. No sabía bien cómo o por qué, pero las cosas se veían diferentes. Caminó lentamente hacia la puerta. La puerta. ¿Dónde está la puerta? El muro desnudo parecía burlarse de su desconcierto. En su lugar estaba un espejo. El mismo espejo que le vigilaba al dormir. No te mires, pensó. No te mires. 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 Por el rabillo del ojo creía ver rostros, difuminados, en movimientos sinuosos, criaturas deformes que se aproximaban hacia él con grandes muecas, sonrisas vacías que lo llenaban de espanto. Sentía manos que rozaban su espalda erizando sus cabellos. Le parecía escuchar la respiración pesada de alguien o algo que lo espiaba. Así había sido por demasiado tiempo, más del que podía recordar. Y ese maldito frío. Cerró los ojos, apretó los dientes e intentó distraerse. Cubrió sus oídos con las manos y comenzó a hablarse a sí mismo en voz alta, tratando de recuperar la calma. Había funcionado. Las imágenes aterradoras se habían marchado. No había más ruido que el sonido temeroso de sus propios pasos, avanzando, trastabillando por el pasillo, sin apenas saber cómo había logrado salir de su habitación. Aquí afuera el frío había menguado, haciéndose más sutil. Pero el brillo mortecino de la luz que se colaba suavemente por debajo de las puertas y a través de las rendijas formaba sombras y siluetas en las paredes que hacían que un sudor helado y viscoso le empapara la frente y el cuello. Tuvo la sensación de que no estaba solo. Una repentina corriente de aire agitó con violencia las cortinas llamando su atención hacia el ala de la casa que se hundía más en la penumbra. Un extraño resplandor provenía de aquel rincón. Se acercó conteniendo el aliento, con los músculos tensos, los ojos vidriosos y en la lengua una extraña sensación pastosa. Y entonces los vio. Los seres que le habían estado atormentando desde hace tanto tiempo. Esos demonios, esas criaturas de sus pesadillas, causantes de aquel frío abismal que le calaba hasta los huesos, estaban reunidas frente a él, haciendo un coro alrededor de una mesa, entonando a una sola voz, con monotonía, esas odiosas palabras que le habían robado el sueño. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendice Señor esta casa, aleja de ella al espíritu que perturba a los que tienen aquí su hogar. Llévatelo lejos a que pague sus culpas y deje en paz a las personas que aquí moran. Amén. Su vista se nubló y una intensa sed de sangre se apoderó de todo su ser. Con que querían echarlo de su hogar, de su refugio, esta vez era hora de actuar. Ya veremos. Susurró mientras avanzaba flotante y furioso hacia ellos, con una fina sonrisa en sus labios. El resto fue rápido. Esas criaturas eran tan frágiles. Un poco de fuerza aquí, un movimiento certero acá y sus cuellos se rompían como delicadas ramas. Algunos solo gritaron, otros intentaron huir. Los demás no tuvieron tiempo ni siquiera de intentarlo. Sencillamente eran demasiado torpes para entender lo que estaba pasando. Un montón de cuerpos apilados eran los mudos testigos de la masacre. ¡Ah! ¡Qué bien se estaba! ¡Cuánta tranquilidad! Ya no había miedo. No más sombras amenazadoras en las paredes, ni ruidos que perturbaran su descanso. El frío también se había marchado. Ahora solo le quedaba una intensa hambre. Me pregunto si... Murmuró complacido, mientras arrancaba con ansiedad un trozo de carne. Sí, aún disfruto el sabor de la carne humana. Y sonrió. Todo había concluido. Al fin podía volver a descansar. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego le daba a mi Me acuerdo que Cuando me entrevisté para la Serum Magazine Fue una cosa de divertida Decía, de verdad te lo dieron a ti Le dije, sí, tuve que hacer un toco muy sucio Muy malvado y muy perverso Y a ti No tienes por qué decirlo aquí Pero me dijo, ¿es en serio? Yo no te lo habría dado Yo dije, es una fea historia ¿Verdad, Jetson? Y sigo sosteniéndolo Yo no te hubiera dado esa entrevista ¿Por qué no? Bueno, porque la llevaba Es que ustedes no lo saben, gente Pero la llevaba alguien más Esa sección, esa historia Ese tipo de contenido en la revista La audiencia es tornuda, gente La audiencia es tornuda ¡Eh, saludo! No, no la saludo No, no es cierto, gente Son las paredes de los bosnes Y las cosas que chingan aquí Que parecen tornudas Pero la llevaba alguien más Y yo me acuerdo que fui a pelearme por ella Porque yo quería hacer la entrevista Porque en la revista Yo dije, yo lo quiero hacer Y el jefe me dijo ¿Por qué lo haces tú? Porque yo quería hacerlo Pero estuvo padre, gracias Eso estuvo muy mono Tienes que reconocerlo Hay mucha gente que me viene Y me reclama por culpa tuya No deberían Yo sé que no Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Pero bueno, el día de hoy También tenemos Para seguir con el especial Del Harold Uncle High Y pues síganos Echándonos sus comentarios En todas nuestras redes sociales Ya habidas y por haber Las pueden estar checando Directamente en el póster De la Interradio Y bueno, es hora de irnos Con los saludillos En la ex-average ¡Ah, vamos a mandar saludos! Vámonos con la Súper larga lista de saludos Aquí en presidencia Del Harold Uncle High Nos vamos con Pía, Daniela Fabiola, un besote A Claudia Fonseca También a Cecilia A los ahí los Scouts En orden de aparición Isaac Char Eduardo Isaías Renato Bonimuno Un besote También este ¿Qué nos falta? Alejandro Román Y pues bueno, un saludo A ellos Muchas gracias por seguirnos Aquí en el exilio ¡Ay, también Ángel! ¡Ay, qué! Ya saben Al Martes de Terror A Destroyer Lobo Bulldul Y Pargo Narrequin Y también le mandamos Un súper saludo A Kenji A Kenji Que la seguimos extrañando Con el sótano Que bueno, se mudó a los viernes Ya saben dónde escucharla Y también mandamos saludos A Nashi García A Milton Partida A Rubén G. Oropesa Gloria Fuentes Sáenz Que siempre están Al súper pendiente A Kenny Manson Que bueno, ya lo invitamos Por acá A Morita A Ica A Ica A Ica A Ica A Ica A Yaz Nieto A Ina Medina Y Herarita Y también quiero mandar un saludo A Daniela A Leticia Y también por supuesto A Monserrat Hasta allá está Te falta un saludo No te hagas ¿Un saludo? Sí, lo tienes pendiente Ah, sí, por supuesto Sí, perdón Perdón, discúlpeme Le mando un súper saludo Al guapísimo de Ashler Por allá Ando hasta el norte Mándale un beso Mándale un beso Un súper súper besote A Ashler Ya sabes Por ahí estando escribiendo Gracias por escucharnos Uy, aquí huele a amor Me has engañado Elixir Berich Tú y yo tenemos Una relación abierta Chris Hector No te puedes quejar Sí, ya sé O sea, dime de una vez Si van a estar en sus servicios Para terminar las cosas Ya sabes que yo Ya sabes que yo no me ato Yo no creo en el amor Uy, por alguna Shara, la pobre de vida Amor libre Amor libre Por mi amor Tú, tú Tú, Oleks Álvarez Este, por mi amor Libre Feminista Darks Ya, ya, ya Gente, voy a No, no soy feminista Bueno, gente Voy a mandarle saludos A toda la gente de La Uta Radio Y así Entonces me voy Por los órdenes de presión El señor Volvo Dul Y al rato Le mandamos Saludillos Pero antes El Herdon Calhile Tendrá que mandarle saludos A Pargon Porque Pargon Lo escucha ¿Y a quién más le vas a mandar saludos? A Herdon Calhile Ah, bueno Primero saludos Pargon Y quiero mandarle saludos A todos los suscriptores De el canal Y a ustedes Te falta alguien No te hagas Te falta alguien Yo sé que te hace falta alguien No me falta nadie Sí, sí te falta alguien Sí te falta alguien Yo lo sé ¿Quién me falta? Tienen hambre conmigo Ah Ajá, sí, sí, sí Pues sí, sí, sí Ah, sí A un saludo A Nai Y así Y así Y nada más ¿No hay más saludos? Y nada más Bueno, ya Les voy a mandar saludos A la gente Es que el Herdon No habla mucho Gente Entonces no lo presiona La oscuridad no es La oscuridad es hecha Pero no habla Nada más Cuenta que me basta Si cosas es Por los mentes Bueno, vámonos Con los saludos Levanto un saludo A Agneta Ale Laplego Alexiara A Baxoces De Código de Caballero A Pargonarlequín Efraín Baxoces Eligio Chacón Era Skender Fernando Calva Sánchez Gigi Podrito Es Gigi Podrito Tiene un poder A James McGill A Harold Llegrán A Javor Serrano A Jaime Focker A Jonathan Cobain A Juana Zahel Duzul Hernández Ese no lo conozco A Volvedul A Mariano Carrillo Marta Reganida Mauricio Torres María Hernández Marina Rol Molfogor Asgard A Destroyer A Osir Mar A Pablo Quint Pablo Quint Te mando un saludo Hermano Saludate Pablo Quint A Gomita Que es nuestra jefa Ay, ay, ay Se me fue el aire A Princeso de Pandora A Raúl Octavio Raúl Octavio A Raciel A Ricardo A Maya A Salvador Mote A Sansana A Silver Potter A Starbeat Animador Disco A su opción Y me termina A Ogie Pop Que es la onda En Facebook Y a la guapa Y muy grumpy Y a Otsin Rosette Y ya gente Ya me harté Ya me harté Ya no quiero mandar salditos Los quiero a todos El Her también los quiere Yo también los quiero Todos los queremos Todos los queremos Ya basta Fue suficiente Y pues bueno Vámonos A seguir En nuestro especial Con el señor Herdon Pero antes de seguir Con este especial Alguien me ha pedido En la audiencia Que aparte de que Le mande saludos Pues le dediques A esta historia Porque le fascina Como tú la narraste Cuéntanos Por qué escogiste Esta historia En particular Y para quién va Bueno esta historia Va para Pargon Que espero te guste Y seguramente Ya lo escuchaste Es lo que acecha En los campos Y es sobre Una Un señor Que tuvo una mala experiencia En su hogar A los alrededores Acechaba Pues una criatura No quiero espoilearles La historia Pero hay algo Que acechaba A este señor Y pues eso De eso trata la historia Y pues bueno gente Nos vamos a ir Con esto Que es Pues Lo que acecha En los campos Por el señor Perdón Aquí Esto es el Exilio A través de Uterradio Generación UltraGran Nos desconecten Seguimos en el especial De En la oscuridad Con Herdon Go High Lo que acecha En los campos Fue solo hace Algunas semanas Que los bultos De paja Empezaban a alejarse De la casa Cada mañana Cuando despertaba Los bultos Se movían Algunos metros Del lugar Donde se encontraban Anteriormente Asumía que eran Bromistas Con cierta capacidad Intelectual Y métodos De diversión Limitados Así que lo ignoré En pocos días Los bultos Empezaban a alejarse Hacia los límites De la granja Estaba fastidiado Del jueguito Para ese entonces Y decidí Colocarlos En su lugar Me tomó Una tediosa hora Ponerlos de nuevo Donde debían estar Cerca de la casa Y yo estaba listo Para romperle el cuello A cualquier idiota Que decidiera Infortunarme De tal manera Otra vez A la mañana Siguiente Encontré A todos Mis caballos Decapitados El olor Fue lo que Me despertó Cada uno De ellos Acostado Del lado Dentro De su establo No había Señales De las cabezas Pasé El resto Del día Limpiando El desastre Y enterrando Los restos Fue entonces Cuando noté Que los bultos De paja Habían regresado A sus posiciones Del día anterior Esparcidos A lo lejos En los campos Esta vez Los dejé En donde los encontré Resignado Sin darles Mayor importancia A ellos Sino a mis caballos Sin duda Quien lo había hecho Debía pagar Por tal aberración Esa noche Me senté En el coche Con mi escopeta En mano Y una taza De café Me senté Por horas Fijando mis ojos En el campo Para tratar De encontrar Al tipo Que movía Mis bultos De paja Finalmente Empecé A quedarme Dormido Y me hubiese Quedado dormido A no ser Porque en el momento En que mis ojos Empezaban a cerrarse Escuché A los árboles Del bosque cercano Agitarse Y estremecerse Me levanté Con el corazón Latiendo fuertemente Caminé Con mi escopeta Al frente Tenía Que atrapar Al bastardo Esperé Ansiosamente Por cualquier Persona Que se acercara Lo suficiente Para sorprenderme O para yo Sorprenderlo A él Fue entonces Cuando algo Se me acercó Tanto Como para poder Yo distinguir Su silueta En la oscuridad La cosa Que estaba En los bosques Cercanos A mi granja Parecía No notar Que yo estaba Sentado cerca Asechaba Asechaba Encorvada Con la postura De un ladrón De no ser Porque Aún Encorvada Tenía unos Dos metros De alto Parecía frágil Brazos Y piernas Delgados Y su pecho Hundido Me recordaban A un animal Muriendo De hambre Sin embargo Esta cosa Era increíblemente Fuerte Pues vi Como cargaba Un bulto De paja Bajo Cada uno De sus brazos Con facilidad Y lo acomodaba Con cuidado A lo lejos La observé Trabajar Moviendo Cada uno De los bultos Con cuidado De vez en cuando Se desencorvaba Para buscar Más bultos En el campo Antes de ajustar El bulto En el que Trabajaba Cuando me iba A retirar Noté Que miraba Mi casa Sentí Sus ojos Barrerme En la oscuridad Pero no estoy seguro De que me haya visto Entonces Esa cosa Giró sigilosamente Y regresó Por donde vino A la oscuridad De los bosques Me tomó Una hora Antes de recuperar El valor Para osar Mover apenas Un músculo Nuevamente Me metí A mi casa Después de un tiempo Pero no dormí En esa noche Fue solo Hasta que el sol Salió Que me atreví A poner un pie Fuera de mi coche Hacia los campos Los bultos De paja Estaban donde Los había dejado Esa cosa Sin embargo Noté que esta vez No los había movido Tan lejos Como las noches Anteriores Parecían marcar Una especie De perímetro Y mientras Caminaba Alrededor de la casa Vi que formaban Un distintivo Círculo Conmigo En el centro Me di cuenta Que los bultos Estaban formando Algo parecido A una frontera Como si esa cosa Estuviera enviándome Un mensaje Pude dormir Un poco Esa noche Y solo Porque estaba Agotado La mañana Siguiente No hubo Movimiento De bultos No se movieron Para nada Por el resto De la semana De hecho Estaban finalmente Donde esa cosa Quería que estuvieran Enferme Tratando De interpretarlos ¿Por qué Aquella monstruosidad Habría invertido Tanta energía Moviendo bultos De paja Y amenazarme Con tanta violencia En caso De que yo Interfiriera Porque asesinar Mis caballos Fue solo eso Una amenaza Una amenaza Inteligente Sabía que me asustaría Y sabía que entendería Las implicaciones El sonido De un automóvil Andando cerca Del camino A mi granja Una mañana Me dio un golpe De emoción Planeaba Abandonar La granja Desde que vi A esa cosa Pero no podía Irme a pie Sin arriesgarme A que me hiciera Lo mismo Que le hizo A mis caballos Pero si podía Llegar al automóvil Que se aproximaba Lo pararía Sin importarme Quien fuera Así tuviera Que asaltarlos Desgraciadamente No tuve La oportunidad El carro Avanzó lentamente Por el camino Le hice señas Para que se apurara Entonces Escuché Un estruendo En los bosques Cuando el auto Pasó entre dos De los bultos De paja Que estaban Colocados En cada lado Del camino La cosa Salió de repente De entre los árboles Corriendo en sus cuatro Flácidos Y terribles Miembros Hacia el automóvil Se lanzó Al auto Como un felino Depredador En segundos Estaba pelando La carrocería De metal Del auto Tratando De llegar Al conductor El hombre Quien haya sido Gritaba Mientras yo Solo podía Escuchar El crujido Del metal Y el romperse De los vidrios No fue Hasta que La cosa Lo aplastó En su mano Que el hombre Dejó de gritar Lo aventó Y se desencorvó Para mirarme Nuevamente A plena luz Del sol Pude ver La falta De humanidad En ella Estaba compuesta De algo Asqueroso Y terrible Y vivo Lo cual Estaba pegado Formando una burla Del semblante Humano La cosa Se regresó A los bosques Y yo No logré Moverme Había presenciado Algo Que no creí Ver jamás No podía Quitar mis ojos Del lugar Donde mis esperanzas Sucumbieron Yo solo miraba Donde se encontraba El auto Con la máquina Todavía trabajando Entre los dos Pultos Se baja De repente Entendí El mensaje Era claro Soy el prisionero De esta cosa Y no se me permiten Visitas Nada podrá Cruzar las fronteras Que me impuso Estoy atrapado Aquí Por lo que acecha En los campos Y no me pide Nada Excepto Que no pueda Marcharme De aquí Es su capricho Yo soy Lo que quiere Aún así No creo Soportar Ser el canario De esa cosa He pensado Mucho En los últimos días Desde que vi Como aplastaba A ese hombre Si cruzo He decidido He decidido Que voy a escapar He decidido que voy a escapar De la vez De la vez De la vez Seguir 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 De la vez Amigos, ya regresamos aquí Lamentablemente, infortunadamente Al último vlog Del Exil Azul Pero bueno, seguimos Pues ahora tenemos un par de preguntas Aquí con el Herd Uncle Hyde No olviden mandar, pues que les apareció el programa Ya saben que estamos subiendo el contenido Que hemos tenido aquí en el Exil Azul A través de nuestra página oficial La fanpage de Facebook El Exil Azul Y bueno, ya saben que es Generación Underground Pero bueno, seguimos después de haber escuchado esta historia Y bueno, Ger Bueno, no, tú deberías seguir con una pregunta Para seguir a tono Con este tipo de cosas Bueno, si seguimos con un par de preguntas Hablando un poco Pues sí, es un poco personal la pregunta Pero obviamente no puedes contestar Si tú quieres, no puedes contestar Como tal, ¿no? Simplemente es como una pregunta para sondear Hoy día mucha gente quiere como dedicarse A ser el youtuber del momento O sea, que bueno, hablamos de que youtubers No hablemos de ese youtuber No, no, déjame terminar No, no, no vamos a hablar de esos youtubers O sea, los youtubers del momento que hay Que bueno, en cuestión de Pues el tema que tú también tocas Y que bueno, también la temática que De la que hablamos aquí en el Exil Azul Surció hace apenas unos 5 años Y bueno, yo también Pues sigo ahí un par de youtubers, ¿no? Mucha gente, como lo mencionaba al principio de la pregunta Hoy día cree que el dedicarse a ser un youtuber Se va a ganar como la vida ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues curiosamente, tienes razón La mayoría de la gente que empieza a hacer videos No lo hace por amor Sino por simplemente ganar dinero o hacerse famoso Y esa gente es la que inmediatamente deja de hacer videos Porque se da cuenta que no es absolutamente nada fácil La única solución La única forma de, digamos Poder triunfar En esto de los videos de YouTube Es haciéndolo con entusiasmo Con amor Y que realmente te guste Porque Que pues hoy vemos como muchos canales de YouTube Que lejos de estar, este Bien producidos Pues no No tienen como cierto concepto ¿No? Y lo que hemos visto otra vez De estos dos años Es que tú has creado como Pues sí Como la idea de estas historias de terror Y más aparte tú las creas O sea, no solamente Pues replicas lo que hay No sé En la wiki Este Creepypasta La wiki Creepypasta O también Oye, a mí me gusta la wiki Creepypasta No lo digas aquí No estoy diciendo que sea malo No, ya sé Simplemente Creo que pones un ejemplo O sea, muchos de nosotros Que Igual la audiencia que nos está escuchando Que queremos incursionar en lo que es eso Un YouTuber O sea, ¿qué consejos Les darías a todas aquellas personas Que lejos de ver el dinero Quieren Quieren hacerlo por amor Porque pues sabemos Que los medios de comunicación Especialmente en México Pues son muy demandados O sea, si no eres este Padrino de algún famoso Bueno, ahijado de un famoso Que bueno, por ahí conozco algunos La navega del momento De algún productor Ajá O no saliste de algún reality show Pues no te dan como la oportunidad O sea, siempre vemos como En los medios de comunicación mexicanos Cómo se van repitiendo los modelos Y bueno, YouTube se ha vuelto Como un alternativo Para todos aquellos Talentos emergentes ¿Qué consejos les darías A todas aquellas personas Que quieren meterse A esta onda del YouTube? Pues sí, como dices Afortunadamente YouTube Para que su canal Emerja Bien, me falta una preguntilla Más que Yo creo que es la pregunta Más complicada Que te he hecho Tal vez recientemente Pero ¿Cuál es la parte Más significativa De todo el trabajo Que tienes Ya produciendo cosas Como el La parte más significativa Es que Son dos cosas Primero Que puedo Imaginar Que puedo crear Y eso es una de las cosas Que más me fascinan Y la segunda Y la más importante Y por la que estoy Haciendo videos Es porque La gente Puede disfrutar De un poco De terror Y Es eso Ok, ¿hay algo en tu vida Que cambiarías Antes Durante y después Del GER? Me hubiera gustado Empezar antes La verdad es que Todo esto me está gustando Tanto que Hubiera deseado hacerlo Varios años Bien GER Cuéntanos Cómo te encontramos Cómo te busca la gente Que Cómo pueden estar En contacto contigo Básicamente Cómo pueden seguir En contacto con mi canal Pues Eh Lo más importante Es el canal Es donde Todos me pueden encontrar Me pueden mandar un mensaje O sea En cualquier De hecho es Una de las cosas Que más me gusta hacer Respondo Todos, todos, todos Todos Absolutamente Todos los comentarios Excepto los que critican Y no dan razón No son críticas constructivas Esos no los contesto Si son críticas constructivas Pero por supuesto Son los que más me gustan Pero sí Contesto todos los mensajes Y me pueden encontrar Obviamente ahí En Creepypastas del oscuro Me pueden encontrar así En Facebook También contesto Cualquier mensaje privado Que me manden Ahí estoy como El oscuro Dunkelheit Y en Twitter Igual El oscuro El oscuro Dunkelheit Lamentablemente Ahí casi no No he tenido Mucho contacto con Twitter No, no te siguen Ni nada Y te da retweet Ni nada No lo busquen ahí No los van a encontrar ahí No, no es cierto No es cierto Ya sea Vamos a molestarlo más Por el Twitter Sí Vamos a molestarlo por el Twitter Sí Vamos a molestarlo por el Twitter Agréguenlo gente Agréguenlo en Twitter Este Y denle mucha lata por ahí Y pues bueno Dunkelheit Básicamente para terminar ¿Qué te ha parecido La experiencia? ¿Qué tal sobrevivir Al exilio azul? Fue una experiencia Bien divertida Bien especial No, de verdad Había unos chingales gente Pero ustedes no pueden beber vodka Ustedes no pueden beber vodka gente Nosotros sí Porque estamos Este Sí, porque ya tenemos Callo en el vodka Sí, sí, sí Ya Y descubrimos que al Her También le gusta el vodka Entonces todos seremos felices Entonces gente Pues bueno Esto ha sido El exilio azul Yo he sido Chris Schechter Lex Álvarez Por favor un aplauso Para el Her Don Kev Muchísimas gracias Por acompañarnos aquí Muchas gracias por venir Y de verdad Esperamos que no sea La única vez Que nos tengamos aquí Porque la verdad es que Nosotros como Bueno Teniendo este programa Te admiramos mucho Gracias Cómo realizas tu trabajo Tu voz La dedicación que le has puesto Estos dos años La verdad es que Nosotros Bueno Yo creo fielmente Que vas a seguir creciendo Y que vas a ser Uno de los grandes youtubers En cuestión de creepypastas Muchas gracias Eso es la Bueno Her Tú ya sabes Que siempre La buena Esto de estarte corretiendo Da sus buenos resultados Después de un rato Este La verdad es que Ha valido mucho la pena Muchas gracias por venir Gracias por el podcast Creo que Se lo había dicho O sea Si no fuera por el Her Aunque les salió Yo no sabría Que hacían domingos Y ahora ¿Qué voy a hacer conmigo? Entonces Sigan su canal Sigan sus creepypastas Sigan el contenido Hay muchas cosas buenas Les mostramos un poquitito Y una pequeña Dijera Entrada De todo lo que hay En el Pues si En su canal También pueden buscar Los gameplays de terror Que son muy divertidos Podrán ver alguno En el que sale Corriendo Slenderman Y así Y bueno Antes de irnos Nos vamos a presentar Con una historia más Creo que es una De nuestros favoritos Pero creo que es justo Que el Her La presente Básicamente Para poder Despedir Si bueno ¿Cuál nos vas a presentar Her Uncle Esta es otra De las primeras historias Que hice Es el sonido Del mal Y quiero decir Que curiosamente Esta historia Me produce Especialmente Algo Bastante Oscuro Dentro de mi Porque El sonido Del mal Precisamente Utiliza Varias piezas Musicales Muy Perturbadoras Así que espero Que les guste Bueno gente Sigan aquí En el martes del terror Recuerden que Al final del exilio azul Viene el destroyer Misty Con destroyer Y bueno Esto ha sido Todo en especial En la oscuridad Con El 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 Ahora me encuentro recostado en un paisaje desolado y desierto, casi moribundo por las heridas que me infligieron esos malditos fanáticos religiosos. Aún recuerdo todo claramente, desde el comienzo. Quería ser uno de ellos. Las voces me decían que debía ser uno de ellos. Pero me arrepentí. Aún recuerdo aquel hombre, o mejor dicho, aquel demonio. Recuerdo su rostro tan nefasto y vil. Pero lo peor de todo, es que en mi mente aún retumban esas melodías malignas, esas melodías infernales, horribles y a la vez majestuosas. Que aún me llaman. Todo empezó hace varios días. Visité un pueblo olvidado de la mano de Dios. Leí sobre él en internet y me pareció buena idea visitarlo. Tenía muchos días de descanso y quería conocer lugares nuevos. Al llegar me percaté que a simple vista era un pueblo hermoso, hasta cierto punto grande, pero acogedor. Se veía que no había mucha gente. Era un pueblo solitario. Tenía planeado ir y regresarme el mismo día por la noche, así que me apresuré a visitar todos los lugares que pude. Eran las diez de la noche cuando decidí regresar a casa. Para llegar a la estación de autobuses, tenía que pasar frente a una especie de monasterio. Fue entonces que escuché por primera vez aquellos cánticos demoníacos provenientes de esa edificación con estilo gótico. Algo me llamaba. Algo me decía. Me imploraba. Me obligaba a entrar a ese lugar. Y así lo hice. Me acerqué al enorme portón del monasterio. Tomé la aldaba que tenía la cara de un demonio. Y con ella di fuertes golpes esperando que alguien me escuchara y me abriera. Al cabo de medio minuto, un hombre encapuchado con una túnica roja salió para darme la bienvenida. Te estábamos esperando, amigo. Sus frías palabras me llenaron el alma de terror. ¿Por qué dijo que me estaban esperando? Esa fue la primer duda que vino a mi mente. Sin poder pensar nada más, ese hombre me dijo que me metiera. Creí que mi miedo no tenía fundamentos y entré al lugar. Una vez dentro, todos mis miedos salieron para acecharme nuevamente. Y esta vez sí tenía fundamento, pues el ambiente era simplemente aterrador. Casi no había luz. Y lo que había provenía de velas negras y candelabros de pared muy tétricos. Una alfombra de un rojo oscuro adornaba el suelo de manera soberbia. El misterioso hombre cerró el portón y se acercó a mí. Después señaló el fondo del pasillo que se dirigía a otra puerta enorme de donde provenían los cánticos. Esos cánticos que me invitaban a quedarme, que lograban evitar que me fuera corriendo del miedo. Me estaban hipnotizando esos hermosos cantos. Casi sin pensarlo llegué a la puerta y el hombre me tomó por el brazo y me dijo. Si quieres entrar ahí, tendrás que pasar con nosotros un tiempo. Era tan melodioso el sonido de la música y el de las voces cantando al unísono que acepté sin cuestionar. Tenía que entrar y ver con mis propios ojos qué había ahí. Me llevó a lo que sería mi nueva habitación. Antes de que se fuera el hombre, le pregunté quién era. Sonrió y dijo que simplemente era un monje al servicio de un ser de inmenso poder y que yo pronto sabría más sobre ellos. Salió de la habitación y yo me recosté. De pronto, los cánticos cesaron. De la nada una angustia enorme me inundó y sentí como la respiración me faltaba. No podía soportar el hecho de que ya no podría escuchar las voces que me trajeron a este lugar. Sin embargo, algo distinto ocurrió. Un violín comenzó a sonar. Una melodía impresionante llenó de gloria todo el monasterio. No sabía quién la tocaba. No sabía qué era, pero llenó el vacío que me había provocado el silencio. Un placer distinto me tomó por sorpresa. Ahora estaba completamente relajado. Esa música me llenaba de cierta paz. Durante el resto de la noche escuché con inmenso deleite las notas de aquel violín que me tenía prácticamente hipnotizado. Era simplemente majestuoso. Al día siguiente, el rechinado de la puerta de mi habitación abriéndose me despertó. Entró otro monje, pero este era más alto y robusto. Tenía una máscara extraña y su voz era un tanto grave. Curiosamente me preguntó si me gustaba lo que estaba escuchando. Puse atención al ambiente y me percaté que la melodía del violín seguía tocando. Le respondí que jamás había escuchado algo más hermoso. Entonces comenzó a platicarme sobre esa fascinante tonada. Su nombre era El Trino del Diablo y también tenía su historia. Fue escrita por Giuseppe Tartini. Este le comentó al astrónomo francés Jérôme Lalande que había tenido un sueño en el cual el diablo se le apareció pidiéndole que fuera su sirviente. Así que Tartini le entregó su violín al diablo para probar las habilidades de éste. Inmediatamente, el diablo comenzó a tocar con tal destreza que dejó a Tartini sin palabras. Y cito al músico. Una noche, en 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que, en un momento dado, le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar. Con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado. Pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito y aún la llamo, el trino del diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño, que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Después de contarme aquella historia tan extraña, le pregunté sobre el coro que se escuchaba incluso fuera del monasterio, y que por su culpa me encontraba aquí. El monje sólo se limitó a decir, Esta noche lo sabrás. Después le pregunté quién era él, y me respondió que era el líder de aquella congregación. Son un culto dedicado a servir a un ser superior. No me dijo el nombre de ese tal ser superior, pero lo que más me sorprendió es que con muchísima seguridad me dijo que yo sería parte de su congregación. Se dio la vuelta y se fue. Me levanté y recorrí todo el monasterio. Al inicio me pareció que todo tenía una belleza arquitectónica sublime. Todo era simplemente maravilloso. Después, conforme seguía recorriendo sus pasillos, encontré cosas desagradables en algunos lugares escondidos. Eran habitaciones que tenían máquinas para torturar. Lo peor es que aún tenían sangre. Sin embargo, algo extraño me ocurría. A pesar de ver eso, no me asusté. No quise huir. No quería irme de ahí. Mi mente sólo quería encontrar de nuevo toda la música tan placentera que se escuchaba en ese sitio. Peor aún, quería quedarme en aquel monasterio para siempre y así poderla escuchar toda mi vida. Era como una droga para mi alma. Entonces llegó la noche y de nuevo los coros sublimes llegaron a mis oídos. Estaba en mi habitación cuando de nuevo el monje líder se metió y me dijo que lo acompañara. Que por fin entraría por la puerta de donde se escuchaban los cánticos. Me estremecí y me emocioné como nunca. De camino le pregunté si esa hermosa melodía tenía un nombre y qué es lo que decía, pues al parecer estaba en latín. Me respondió que se llamaba Ave Satani, pero no me quiso decir qué es lo que decían. Al llegar, él abrió las puertas y entonces mis ojos se posaron sobre el espectáculo más horrible, bestial y espeluznante del mundo. Era un gran salón con pilares muy sólidos que sostenían el edificio. Todo el ambiente estaba teñido de rojo y era muy oscuro. Al fondo, en medio, había un altar que encima tenía lo que parecía una especie de demonio de piedra y a sus pies había una persona desnuda ensangrentada. Había decenas de monjes con sus túnicas rojas rezándole con profundo fervor a aquel ídolo. Pero lo más aterrador, aquello que no me dejará dormir jamás, era que parecía que personas o pedazos de ellas estaban pegadas a los muros con una especie de carne sanguinolenta. Habían brazos, piernas, manos y cabezas que salían de la pared y se retorcían de una manera asquerosa. Entonces me percaté que las cabezas eran las que cantaban esos coros tan hermosos e hipnotizantes. Mi cordura parecía que se desvanecía. Por si lo anterior no fue lo suficientemente perturbador, de pronto el líder se puso enfrente de mí y se quitó la máscara que traía. Ahora veía su rostro desfigurado y demacrado. Lágrimas de sangre recorrían sus mejillas y sus ojos eran negros como la oscuridad que me comenzaba a envolver. Levantó su dedo, lo colocó frente a su boca y dijo ¡Shh! No grites. Aquí están rezando y si los perturbas te matarán. Volteé de nuevo para seguir observando esa arquitectura tan asombrosa y entonces me percaté que en cada pilar se encontraban mujeres con máscaras. Estaban desnudas y encadenadas. No podían moverse, pero en sus manos sostenían un violín. El líder vio que miré con horror todo el macabro espectáculo y me explicó por fin todo lo que sucedía. Las cabezas que sobresalían de la pared eran delincuentes, asesinos y violadores que fueron maldecidos por toda la eternidad por sus actos. Ahora tienen que entonar esos cánticos hasta el fin de los días para atraer a gente como yo y que se unan a su congregación y así puedan servir a su dios maligno con más fervor. Las mujeres encadenadas en realidad eran demonios con forma humana, enviadas por su dios para tocar por las noches el trino del diablo. La escena era tan catastrófica, aterradora, horrible y siniestra que no pude evitar suspirar muy fuerte como si de la impresión se me hubiera ido el aire. Los coros cesaron y los monjes voltearon a verme con una furia inmensa. No lo soporté ni un segundo más y salí de ahí. Quería salir de ese lugar. De pronto escuché como todos los monjes se levantaron y corrieron hacia mí para alcanzarme. Llegué a la puerta y la abrí con gran dificultad, pero uno de ellos fue demasiado rápido y con una daga alcanzó a rajarme levemente la espalda y con otro movimiento igual de veloz me la enterró en el hombro. Lo empujé lo más fuerte que pude, lo tiré y logré salir del monasterio. Mi visión comenzaba a volverse borrosa, pero fui lo suficientemente rápido como para escapar de ellos y llegar a donde estoy. En realidad no sé dónde me encuentro en este momento, pero eso no importa. Ahora solo rezo para que no me encuentren esos fanáticos demoníacos. Aunque en realidad no creo que importe mucho, pues con estas heridas seguro pronto moriré. Pero quizá... Quizá yo regrese al monasterio por mi propia voluntad. No quiero y no puedo dejar de escuchar aquellas melodías majestuosas. Una angustia terrible me inunda y no creo resistir mucho. Sí, sí, quizá sea lo mejor. Volveré al monasterio. Quiero seguir escuchando el sonido del mal. Las cálidas brasas del laberno se despiden de ustedes, esperando a que retornen al exilio de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!